Con su permiso señor presidente, a nombre de las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, quiero en primer lugar que expresamos la más enérgica condena a la obstrucción de las vialidades y los accesos al Congreso de la Unión y la obstrucción y el daño a uno de los poderes constituidos del Estado mexicano. También que enfáticamente rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que coordina nuestro diputado Manlio Fabio Beltrones, continuaremos apoyando la búsqueda de acuerdos en beneficio del país. Y por supuesto, quiero a nombre de mis compañeras y compañeros diputados que quede perfectamente claro que en su oportunidad debatiremos la ley reglamentaria del servicio profesional docente como es nuestra obligación. Y que no haya duda, invitamos a los grupos parlamentarios, a sus coordinadores a pactarla. Nuestro grupo parlamentario le ha apostado a la tolerancia y a la prudencia. La firmeza se demuestra con prudencia. Y nuevamente, que no quede duda, habrá ley reglamentaria del servicio profesional docente y habremos de cumplir con nuestra obligación y con nuestro compromiso en su oportunidad. Compañeras y compañeros legisladores, el ciudadano presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y las y los diputados del PRI, no hemos dejado de insistir en una tesis que sin lugar a dudas compartimos con el resto de las fuerzas políticas y la población en general. La educación debe ser el centro de toda estrategia nacional. De sobra está decir que de acuerdo con diversos estudios y diagnósticos realizados a nivel nacional e internacional, nuestros niños y jóvenes no están recibiendo los conocimientos ni la educación que requieren para su desarrollo y así contribuir al progreso del país. Y es por ello que desde antes del inicio de la presentación, el gobierno federal y las fuerzas políticas que suscribieron el Pacto por México reconocieron la necesidad de transformar el sistema educativo con el fin de mejorar la calidad de la educación que recibe cada estudiante de nuestro país. De esta forma, fue como se acordó impulsar una serie de reformas que tuvieran como objetivo aumentar la calidad de la educación, a acrecentar la matrícula y mejorar la calidad de los sistemas de educación. De igual forma, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional, estableciéndose así, entre otros compromisos, el consistente en consolidar el sistema nacional de evaluación educativa. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en diciembre del 2012 una iniciativa de reforma constitucional tendiente a establecer la evaluación obligatoria para los profesores, la cual se ajustara a los criterios de un órgano autónomo. Una vez aprobada la enmienda, el titular del Ejecutivo Federal remitió las iniciativas reglamentarias que motivaron la celebración del presente periodo ordinario, entre las que se cuenta la relativa a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Acto con el que no sólo se da cumplimiento a lo previsto en los transitorios del decreto publicado el 26 de febrero pasado, sino que se da forma a dicho organismo, el cual desempeñará un papel crucial en la revolución educativa que todos esperamos concretar.